Oye, muchachos, no hagan esto. Ay, yo sí, que mejor véndanlo sin tapiz. ¿De qué? Mira, se lo hacía. Ay, muy bien, muy bien. Pero, pues Luis va a hacer todo porque Monse se termine muy feliz. Chicos, pues seguimos con la parte de estas recetas que espero que les haya gustado mucho el videito pasado de que cómo salir a ganar estos pastelitos en cuanto. Si no lo has visto, ve y chécalo. Y en esta vez vamos a uno que estoy segura que como pastelero te puede servir por si tienes alguna crema rezagada o algo, cómo sacar ese provecho al 100%. Y vamos a hacer unas fresas con crema utilizando esa crema que probablemente, pues tú tenías ahí sobradita. O te voy a dar los precios desde cero como si fuera a batir mi crema. Así que estamos listos, vamos a empezar y vamos con esta receta. Para esta parte, la parte carita de este postre, pues vienen siendo las famosas y deliciosas fresas que me encantan, que solo he conocido como a dos personas que no les gustan. Pero si tú no sabes que te gusta, pues dale like a este video para saber que eres igual que yo. Y pues bueno, cada cajita de fresas te sale en 60 pesos aproximadamente. Pero ya sabes, si te vas ahí a bastos o a algún lugar donde el mercadito que esté más barato, pues consíguelas para darle un poco menos de precio a este postre. Y de estas dos cajitas de fresas que son aproximadamente pues un kilo de fresas que ya tenemos lavadas y desinfectadas. Acuérdate que siempre hay que desinfectar la fresa con todo su rabito. Y una vez que ya la desinfectaste, ahora sí les vamos a quitar estos rabitos y les vas a quitar esta partecita. ¿Sale? Ahí vamos a quitarle bien esta partecita. Y yo de mi kilo de fresa voy a separar aproximadamente estas seis fresitas, ¿sale? Que voy a separar y las voy a partir en cuadritos. Y estas de mientras las vamos a ir picando también como en cuatro. No las super piques porque muy picadas se desaguan. Entonces vamos como a partirle, quitarle todas sus hojitas y luego en cuatro. Entonces vamos a ir de mientras con esta parte que vamos a licuar. Y vamos partiendo también de mientras nuestras otras fresas. Pues ahora sí vamos a poner nuestra lata de leche condensada. Acuérdate que aproximadamente anda en $25 pesos que la lata. La vamos a poner completita. Nice. La ponemos completita. Y como les dije yo tengo aquí mi crema reciclada. Pero si vas a batir desde cero tu crema van a ser aproximadamente $18 pesos entre la que vas. O sea que es una taza de crema para batir. De esas de tipo chantilly. Y esta yo voy a utilizar una taza y media ya batida. Entonces yo ya tengo aquí mi tazita. Entonces voy a poner aquí. Y aparte voy a dejar pues para la decoración de los vasitos, ¿no? Entonces por eso en general es una taza. El líquido que ya batido van a ser pues tres tazas. Entonces vamos a poner aquí nuestra tazita. Ponemos aquí esta. Y vamos a poner aquí la media taza. Y si te fijas que esta pintadita de rosa aproveché porque pues van a ser fresas con crema. Y pues además de que el color rosa pues sí, sí va. Pero este si tú quieres puedes agarrarle unas gotitas de color arte rosa para que esta mezcla se vea como más antojable. Pero esto es opcional o simplemente con el color que den las fresas. Y ahora sí vamos a poner nuestras seis fresas que ya picamos aquí. Y vamos a licuarla. A ver si está licuado. Ahora puedo ir con esto, oigan. Y como aquí en gusto se rompe en géneros. Miren la verdad es que esta siento que quedó como muy suavecita. Miren chéquela, está muy suave. Entonces si a ustedes les gusta así, así está bien. Porque yo sé que hay varios lugares que así lo hacen. Pero esta vez yo voy a preferir que quede más cremosita, como más nieve, no sé. Entonces voy a agregar otra taza más de esta crema ya batida. Vamos a ponerla. Pues ya quedó ahora sí nuestra mezcla. Así perfecta, deliciosa. Entonces ya vamos a la parte de empezar a vaciar los vasitos con fresas. Y vamos a la parte del pesaje de las fresas. Aquí cuidado porque les digo que la fresa es cara. Pero pues bueno, es deliciosa también. Vamos a utilizar este tipo de vasito que es como para cupcake. Así. Entonces está perfecto como para papitas, palmitas. Y en este caso para fresas con crema. Y vamos a poner aproximadamente 80 gramos de fresas. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y para que veas. La fresa es cara que quiere estar cortada como en trozo grande para que ocupe más espacio. Vamos a ver. 76. Ahí debe ser. 82. Ahí estamos perfectos. Y vamos a sacar así nuestros vasitos. Vamos a pesar nuestra cremita aquí de... Vamos a empezar nuestra crema de fresas porque es importante para saber cuánto le vamos a poner cada uno. Y podríamos dejarla aquí. Y ya quedó en lo último, lo último, lo último. Unos 600 gramos que está perfecto. 600 mililitros para darle rendimiento a los vasitos. Que por cierto nos salieron 9 vasitos. Aproximadamente cuesta que son de 75, 80 gramos de fresas que tenemos aquí ya picaditas. Porque dejamos unas para la decoración. Entonces vamos a poner nuestra cremita. Y vamos a vaciar nuestra crema. Que van a ser aproximadamente 65 mililitros. Aquí vamos a vaciar. Y vamos a vaciar aquí con ayuda del cucharón. Y vamos a poner aquí a que sean aproximadamente sus 65 mililitros. Ahí va, ahí va. Ay, le falta un poquitín. Ay, que atinados andamos. A ver, ahí sí va. Ahí estamos, ¿sí? Se empezó a pasar un poquito. Pero está bien. Vamos a ver. Sí, podemos completar un poquito más. Pues ya quedaron nuestros vasitos. Y si se fijan, cambié un vasito a este. Que es como de los de 8. Así es el número 8. Y contra este, para que ahorita que lo tengamos decorados. Ustedes van a elegir y van a decir cuál serían. O cuál creerían que la gente diría. Mejor ese tamaño. Vamos a ver. Y ahora vamos a la parte de la decorada. Con la crema chantilly. Le vamos a poner tantito y una fresita. Vamos a poner. Vamos a poner ese chopito. Y luego nos vamos para alrededor. Y volvemos a subir. Aquí el truco está en dar volumen al centro. Y después del centro te vas hacia afuera. Y levantas. Nuevamente. Y vamos a ponerle a este chiquitín de pongo. Si el centro igual. La misma cantidad de hecho de crema. Y ahí está. Y pues sí se ve también muy llenito. Ay, ¿qué opinan? Qué difícil, qué difícil. Y vamos a ponerle de decoración una fresita. Oigan, ya se ven bien antojables. Yo sí lo andaría pagando. Porque estamos viendo que está saliendo caro. Pero bueno, vamos a poner aquí un cuartito de fresita. Ya decidimos que esto es merecedora nada más un cuartito de fresita. Le vamos a poner las cucharitas de charles. Que ya saben que pueden costar desde 12 centavos, 15, 20, 25. O un beso. Depende de donde las compren. Y le vamos a poner su tapita. Acuérdense que este refractario nos costó 3 pesos. Y estoy hablando del menú de hoy. Así tú compras por caja. Obviamente todo esto baja. Y pues vamos a ponerle su cucharita con la tapita. Aquí vamos a darle. Le voy a tapar esto. Uy, muchachos, no hagan esto. Ay, yo sí, que mejor véndanlo sin tapita. ¿Cómo crees? Pues ya quedamos, ya estamos listos. Y vean qué bonitos se ven. La verdad es que yo estoy enamorada. Vean el vasito con la cuchara, la fresa, la crema. Se ve súper antojable. Y está en esta presentación que el vaso inclusive es más económico. Pero aquí el producto principal es la fresa. Entonces, te quedamos que si tú compras la fresa en un lugar como un autoservicio. Pues sí te va a salir tu costo por vasito como unos 23 pesos. Pero si le buscas y si te vas a gastos o algún mercadito. Pues ahora sí que el precio te va a bajar muchísimo. Y tu costo sería de unos 18 pesos. Y tú estamos hablando que si son tus 9 vasitos con 18 pesos. Y dices tú, bueno, al doble o al triple. Pues le puedes andar ganando como unos 300 pesos por ahí a estos vasitos. Depende si le ganas al doble o al triple. Eso dependerá de ti. Pero pues bueno, si quieres ver luego ya más de costeos. Coméntame aquí abajo y dale like a este video. Por si quieres uno donde te expliquemos todo lo de gastos fijos, etc. Todo eso que es necesario si te vas a dedicar a la venta ya en serio. Pero si quieres iniciar, siento que este negocio está perfecto. Y pues bueno, ya estamos listos. Ahora sí, por si tú te quieres poner a vender. Y nosotros estamos listos para ver en cuánto la gente daría por precio. Así como decir, yo te pago tanto por este vasito de fresas. Entonces, ¿cuánto creen? Ay, tú qué. A ver, empiecen a poner aquí abajo antes de irnos. Oigan, pues estamos nuevamente en la plaza de armas para regalar estas fresas con crema. A ver, se ven deliciosas. Y hasta trajimos la hielerita con hielo y todo. Y para ver si la gente le atina el precio, va a ser el mismo precio la vez pasada de 50 pesos. Y si le atinan, pues se lo regalamos, ¿sale? Así que atinen el precio pastelero. Estamos listos. Oigan, pues aquí estamos con José y nos va a dar... Tienes tres oportunidades, José, de atinarle. Y son unas fresas con crema y crema. Entonces, dinos cuánto pagarías por esto. 60 pesos. 60 pesos. Ay, va bien por ahí, pero un poquito más abajo. Pero vamos a ver. 50. 50, muy bien. Oigan, si no vas a vender a vender. No, felicidades. Vale, ¿qué quieres agarrar? Muchas gracias. Ay, no sigues sin decorar el pastelero. ¿De qué? Si le atinan el precio, se las llevan gratis. Tienes tres oportunidades. Yo me entrego en este día. Estamos con el señor Gustavo y Alberto. Muy hermosa. Y ellos nos van a atinar a ver el precio. ¿Cuánto pagarían por unas fresas con crema? Y con crema arriba lleva chantilly y su fresita. A ver, ¿cuánto pagaría, don Gustavo? Pues 40 pesos. 40. Por ahí va. A ver, por acá, ¿cuánto pagaría? ¿Está arriba o está abajo? No. No, no. No, no. ¿Cuánto? Eso tiene el pastel. Ah, bien. 45, pues. 45. A ver, ¿y acá el precio final? ¿Y precio final? Dos creyentes, dos tradicadores. 52. Ah, bueno, sí. El precio también debe ser 50 pesos. Y la verdad es que le atinaron bien. Como que sí les gustan las fresas con crema, ¿verdad? Sí, pues no son baratas. No, lo importante es que lo que decíamos en el video, que las fresas ahorita están caras y muy bien valoradas, nos da mucho gusto. Muy bien. Así va, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. El precio del Ratbo iba entre 45. 50 a 55. 50 a 55, sí. Entonces sí vamos bien ahí. No, muy bien, muchas gracias. Oigan, pues estamos aquí con Manuel y su amiga Elizabeth y Manuel va a hacer todo por esas fresas con crema para que Elizabeth pueda seguir patinando. Oigan, a ver, Manuel, ¿tienes la oportunidad de decirnos más o menos en cuánto pagarías por estas fresas? Si latinas te las llevas. Ay, las van a alisar. A ver, ¿en cuánto? Ya se bajó un poquito por el sol, pero ¿saben qué? 50. Ay, primero. Ay, mamá, es la primera, sí, felicidades, que hagas muy felices Elizabeth. Mira, tú te las llevas, sí, amo. Ay, muy bien, muy bien. Desde siempre hago pasteles y te veo todos los videos. O sea, ahorita fue de plano así que... Sí, y vamos al teléfrico. Y vivimos en la esquina y le decimos, toma una foto. ¿Con quién? Y yo así aquí en la calle, nosotros, ¿cuánto daría más? Oigan, pues aquí estamos con Monse y Luis. Estoy sorprendida porque Monse decía que ya no seguía yo, ¿en serio? Y viene de Tampico, ¿verdad? Sí, de Tampico. De Tampico, pero pues Luis va a hacer todo porque Monse se termine muy feliz este viaje, ¿ah? Así que Luis, ¡ay, recaliente! Tienes tres oportunidades de saber más o menos el precio estimado de estas. Son fresas con crema, tienen su cremita arriba, el chantilly y la fresita. Les digo que ya se van a apachurraron un poquito con el calor, pero con eso se van a refrescar, chicos, y van a poder ir por su tour la bonita de esta hermosa ciudad. A ver Luis, ¿cuánto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cárgala, la puedes cargarla. La puedes cargarla. ¿La puedes? Sí, ya tienes una oportunidad. Según lo que me han dicho, $50 pesos. ¡Ah! Chicos, está bien, no más porque viene de fuera. Sí, 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 bueno, muchas gracias, chicos. Ya seamos, estamos contentos. Así es. No, chicos, muchas gracias, de verdad. Chicos, pues ya ahora sí terminamos la venta de fresas con crema. Vean, o sea, éxito total, ya va a ser gran oventa, lo regalamos. Pero hubiéramos obtenido una cantidad de, como unos 500 canicoins por ahí. Pero, pues bueno, chicos, ya saben que para nosotros nuestra felicidad más grande es hacerlos felices a ustedes. Así que fue súper agradable el saber que, pues, le atinaban casi el precio de Chubu. Muchos de que así, de que ya sabían que la fresa estaba cara, ellos de que... ¿Cómo? O sea, en serio nos sorprendieron de saber que valoran el... Ahora sí que como pastelera me sentí orgullosa. ¡Ah! Orgullosa de mi gente. ¡Ah! De donde que dije, mira, es que es real. O sea, que si se dan cuenta que las cosas están aumentando de precio. Y por lo tanto, nosotros como pasteleros no es chiflazón, sino que tenemos que aumentar el precio de las cosas. Porque todo, todo va en aumento. Así que, pues, muchas gracias a todos los que participaron, chicos. Y si les sigue gustando esta dinámica en videos como estos de ver cuánto darían, como en este caso, de las fresas con crema u otro postre, pónganos aquí abajo qué postre quisieran que hagamos, que saliéramos con la gente para ver cuánto pagarían, a ver cuánto le atinarían al precio pastelero. Y por ahí los vamos a estar leyendo. Recuerden darle me gusta. Y nos vemos por aquí en un próximo video. Soy la Chef Dani Orsan. Y a todos les mando muchos, muchos saludos a Azucarados. Y hagan este postre también, eh. A ellos se te quitan en Instagram como Decorando Pasteles y Dani Orsan. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias.